Esa clock no va a quitártelo, dime que trefe Hay un raya aquí en mi barrio que se te parece Te hemos visto salir 4,5 veces Los pambinos están pensando que te lo merece La calle me llama a diario pa' que yo regrese Cuando naces sin zapatos siempre te convence Una noche tienes todo y a la otra padece Cada vez contesto menos hasta que la deje Si despierto en la mañana barba se agradece Cuida mucho de la mamá pa' que por mi rece Ellos quieren atraparme pa' que les converse Si eso no tiene ni huella no me pertenece Pensaba meterme a garza cuando cumplí trece Pa' que coman en la casa y lo que se te ofrece Las palabras de mi padre siempre prevalecen Estar sola a ellos les duele, a ti te favorece A tu neto de cariño les decimos jefe Tiene un bosque allí en su casa donde no se meten Ahora todos son los caños, todos se abastecen Para un juez no vale nada, no se compadece Ella solo a mi me llama cuando le apetece Si me ve picando algo solo se humedece Dice que lo tuyo es feo, que no la adormece En el fondo yo lo sé, quiere que tropiece Hay un niño que ha salido, mira como crece Ya no casa, falta nada pa' que el juego empiece Ya no se preguntan cómo, solo se aparece Sabes que aquí se respeta pa' que te respeten Ojalá algún día en el barrio, la bala cece Ojalá, ojalá, ojalá No sabemos quién se ha ido cuando aquí amanece Esperándolo de vallo junto con mi pence